Viví en la muerte, en vida no Dormí en la vida, en muerte no Cuando me besas no me pierdo Cuando me pierdo no soy yo Juzgué la risa, el juicio no Regué el rechazo, el lloro no Cuando me amas no me atiendes Cuando me atiendas moriré Juzgué el dolor El gozón El gozón Sufri el placer El daño El daño Tu bien la vida, en muerte no Viví en la muerte, en vida no Cuando me besas no me pierdo Cuando me pierda moriré Juzgué el dolor El gozón El gozón Sufri el placer El gozón 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 Amén. Amén.